¿Cuánto sirven a un Dios que arregla las cosas? Dios va a arreglar algunas cosas esta noche Dios se va a meter en tu futuro va a arreglar algunas cosas que te están mortificando Va a regresar a tu presente y te va a decir alábame porque ya arreglé las cosas Le dijo al centurión para cuando llegues a tu casa Para cuando llegues a tu casa ya tu mozo va a ser sano Dije dile a tu vecino para cuando llegues a tu casa Dios ya va a arreglar las cosas ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Amén Una vez más si usted necesita que Dios arregle algo dele palmas al Señor Porque Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer Permanezca de pie y vaya conmigo rápidamente al libro de Génesis capítulo 37 Del libro de Génesis, el libro de Génesis capítulo 37 Y vamos a estar viendo el versículo 3 El versículo 18 Y el versículo 24 Yo estoy convencido que la persona más pobre en este cuarto esta noche No es la persona que no tiene un dólar en su bolsa Sino la persona que no tiene un sueño Está aquí esta noche Y yo entiendo que cada sueño necesita un milagro Y cada milagro necesita a Dios Y lo que no Dios necesita para que se manifieste ese milagro es obediencia Porque es en la obediencia donde soltamos una atmósfera Y nos metemos en una zona donde lo imposible se hace posible Donde Goliat no te puede matar Donde los leones no te pueden comer Donde parece agua pero es vino Dije si está lloviendo no te vas a ahogar Donde están los noes en esta tarde Si Dios dijo que se va a abrir Se va a abrir Si Dios te dio un sueño Dios puso algo en ti que es más grande que tú Hay un palacio en tu destino Si lo crees di gloria a Dios Amén El libro de Génesis el capítulo 37 Versículo 3 dice Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos Porque le había tenido en su vejez Y le hizo una ropa una túnica de diversos colores Le amaba más que a los demás hijos que tenía Porque Dios se lo había dado en su vejez En otras palabras cada vez que Israel miraba a José Se acordaba que Dios todavía podía Dije yo vine a soltar la unción de todavía sobre tu vida Dije Dios todavía puede Dios todavía está en el trono Dios todavía abre puertas Levante sus manos y recibe la unción de todavía Dios todavía tiene la última palabra Alguien diga gloria a Dios El versículo 18 Y como ellos le vieron de lejos Antes que cerca de ellos llegara Dice proyectaron contra él de hacerle un mal De matarle Y burlando se decían ahí viene el soñador Hay un lenguaje que solamente los soñadores y Dios entienden Estoy hablando del lenguaje de la fe Dije Dios no habla en sí español Dios no habla en sí inglés Dios no es bilingüe Hay un lenguaje que Dios habla y entiende Y ese es el lenguaje de la fe Alguien diga gloria a Dios Versículo 24 Y tomaronlo y lo echaron en la cisterna Mas la cisterna estaba vacía y no había en ella agua No había agua Dios ha determinado tu destino Hay un palacio en tu destino Y a través de ese sueño Vas a llegar porque Dios cumple Lo que él dice que va a cumplir Alguien diga conmigo destino, destino, destino Puede ocupar su lugar Dios ha determinado tu destino Y yo vengo a soltar una palabra sobre tu vida Que simplemente dice Estás en el futuro Te veo en el futuro Y te veo mucho mejor Que lo que te ves hoy Te veo bendecido Te veo sano Te veo prosperando Es más a alguien Voy a decirlo Lo veo casado Alguien diga gloria a Dios Toca a tu vecino y dile No dejes de soñar Dile no dejes de soñar Porque entendemos que hay un destino Que Dios ha preparado Eso simplemente quiere decir Que tu futuro ha sido preparado Por Dios de antemano Dios se sale de donde tú estás De tu presente Y se mete a tu futuro Arregla las cosas y regresa Y te desafía de que confíes en Dios Porque tu futuro ya está arreglado Por eso Jesús pudo decir estas palabras Venir a mí todos los que estéis trabajados Y cargados Que yo os haré descansar En otras palabras ya está arreglado Por eso la Biblia dice Por nada estés afanosos En otras palabras ya está arreglado Alguien que necesite que Dios arregle algo Dele un aplauso al Señor Y dile a tu vecino ya está arreglado Gozaos en el Señor Pararse firmes en medio de ataque En medio de la crítica En medio de los que dudan de tu sueño Porque Dios ya lo arregló Alguien diga gloria a Dios Y Él sabe como arreglar A pesar de que yo la he regado A pesar de que yo he estorbado a Dios A pesar que por mis propias acciones Quizás me encuentro en una cisterna Yo sé que todas las cosas Obran para bien Alguien diga gloria a Dios Amén Porque mi destino Mi futuro ya fue Y está arreglado De parte y por parte De Dios Hay algo en el futuro Que todavía te incluye a ti Alguien diga gloria a Dios Amén Tú estás en la agenda Tú estás en los pensamientos Pensamientos de Dios Hay algo en el plan de Dios Que te incluye a ti Que incluye a tus hijos Alguien diga gloria a Dios Que incluye tu futuro Porque cuando Dios empieza a hacer algo Él lo hace perfecto Yo vine a soltar gloria sobre tu vida Alguien dele un aplauso al Señor Si usted está listo para la gloria Porque lo que Dios ha planificado para ti Es glorioso Dios ya lo arregló Métete en tu mañana Porque Dios ya está en tu mañana Y te está esperando ahí Alguien diga gloria a Dios Si está listo para meterse En lo que Dios tiene para ti Toca a tu vecino y dile salte Salte de la cisterna Dile salte de la cisterna Ahora porque tu futuro ya está Arreglado No quiere decir Que no va a haber oposición No quiere decir Que no va a haber ataques Al contrario Entre más el desafío Entre más grande el sueño Entre más grande tu destino Más grande la lucha Pero entendemos Que a pesar de los ataques A pesar de las tempestades A pesar de los desiertos De los tiempos difíciles Al fin del día La voluntad de Dios Se va a hacer Alguien dile un aplauso al Señor Porque la voluntad de Dios Se va a hacer Alguien diga gloria a Dios Ya está arreglado Toca a tu vecino y dile Ya está arreglado Ya está arreglado Yo me salgo de esa cisterna Ahorita estoy en un lugar Donde no hay agua Pero tengo un sueño Y mi sueño me dice Que me salga Alguien diga gloria a Dios Si sientes que tu destino Te habla y te dice Salte de donde estás Porque veo agua en tu futuro Alguien denle un aplauso al Señor Por la agua Cuando Dios escoge tu destino Eso quiere decir que te da Ventajas especiales Te hace lo que yo llamo La estrella principal En tu película Te hace lo que yo llamo Alrededor de ti Hace que suceda Lo que yo llamo El evento principal La presentación mayor Cuando yo iba al cine Se acabaron los améns Dije cuando Yo iba al cine No crean que soy religioso Y que Pero cuando yo iba al cine Yo sabía Que la presentación Primordial La presentación La estrella Estaba por salir Cuando se apagaban las luces ¿Me está entendiendo? Dije cuando yo iba al cine Yo sabía que algo estaba Por suceder Porque se apagaban Las luces Yo no sé a quien le estoy Predicando pero Yo vine a decirte Que Dios está Por sacar la escena Principal de tu película Alguien diga Gloria a Dios Quizás las luces Se han apagado Y no te desanimes Porque viene Tu mero día Alguien diga Gloria a Dios Porque Dios Te va a exaltar Te va a ser notable Sabrán todos Que Dios Está contigo Alguien diga Gloria a Dios Toda vida es marcada Por el evento principal Moisés marcó Dios marcó su vida Cuando sacó Los hebreos De Israel ¿Me está entendiendo? Daniel Dios marcó su vida Con un evento principal Cuando le cerró la boca A los leones Cuando David Mató a Goliat En la vida de José Dios lo tomó Y lo hizo notable Lo puso arriba Para que todo mundo Lo pudiera ver Alguien diga Gloria a Dios Por eso Le dio Promenancia Le hizo Que todos vieran Que el que estaba brillando Era José Alguien diga Gloria a Dios Si usted está listo Para brillar Y cuando se apagaban Las luces Empezaban a veces Los comerciales Pero no era La presentación Todavía Nos estaban Preparando En ocasiones También daban Comerciales De la película Que estaba Por ser presentada Nos daban Pedacitos De lo que iba a suceder Yo vine a decirte Que hasta ahorita Has estado Viviendo El comercial Has visto Solamente Pedacitos De la bendición Te ha caído Por aquí Te ha caído Por allá Alguien diga Gloria a Dios Si abierto esta puerta Alguien diga Gloria a Dios Has visto La misericordia De Dios Acá El bien Y la misericordia Te están siguiendo Pero Dios Está por poner Todos los pedacitos Y está por enseñarle A este mundo La película De la iglesia De Jesucristo Alguien diga Gloria a Dios Y Dios Le va a presionar Al enemigo Para que reconozca Que la túnica Que Dios Ha puesto Sobre tu vida Es única Dios Te la puso A ti Alguien diga Gloria a Dios Y por El proceso De la túnica Dios Te lleva De lo que yo llamo Devastación A elevación Porque aunque estés En la cisterna Dios sabe Donde estás Dije Aunque los demás No te vean Dios ya Te vio Si tú estás Donde deberías De estar Tú estás En la voluntad De Dios Y Dios Ya te descubrió Alguien diga Gloria a Dios Y aunque te quiten El saco Aunque te quiten La túnica No te pueden Quitar el favor De Dios Por eso Nunca le pida A Dios Favores Siempre le pídale A Dios Favor Pídale sueños Pídale maravillas Alguien diga Gloria a Dios Porque es Anoche algo Se cumple Le puso el saco Y simplemente Quiere decir El saco De El hijo Preferido Yo estoy Yo estoy Convencido Que Dios Tiene A preferidos Y tú Dices Pues quién Será Voltea a tu vecino Y míralo Mírala Ese es el Preferido De Dios Está aquí En esta tarde Amén El preferido De Dios Porque cuando Lo miraba Se recordaba Israel Que Dios Todavía podía Porque él Estaba viejo Él ya no Podía Pero Dios Todavía Podía Y los hermanos De José No tenían Ningún problema Con la idea De que Dios Lo iba a bendecir Pero al momento Que se puso El saco Mientras Que estás Tirado La gente Ni te ve Pero al momento Que Dios Empieza A bendecirte Dile a tu vecino No escondas Tu bendición Dile a tu otro vecino Vete al closet Saca la túnica Que Dios Te dio Y póntela Porque cuando Viene la envidia A tu vida Eso quiere decir Que estás Caminando Con estilo Eso quiere decir Que esta es La túnica De mucho color Y cada color Representa Una oportunidad Cada color Representa Una idea De Dios Y una idea De Dios Vale más Que mil Ideas del hombre Yo traigo Algo sobre mi vida Alguien diga Gloria a Dios Que cuando yo camino Mi enemigo Empieza a temblar Me ve que ahí Vengo Dile a tu vecino Ahí vengo Con menos amigos Un poco golpeado Bajo ataque Pero ahí vengo Ah dile otra vez A tu vecino Ahí vengo Ahí vengo Ahí vengo Ahí vengo Y vengo más ungido Vengo más bendecido Vengo más fuerte Alguien diga Gloria a Dios Porque estoy llegando A la buena parte De la película Dile a tu vecino Estoy por llegar A la buena parte De la película Ahorita estoy Una cisterna Pero Dios Tiene el control Remote en su mano Y está por presionar El botón De adelanto Rápido Me está entendiendo Dije Dios Dios tiene el control En su mano El control Remote Lo tiene Dios Y él lo va a apuntar Hacia ti Y yo sé que ahorita Está en la escena De la cisterna Y no hay agua Te sientes Abandonado Pero el control Remote Está en la mano De Dios Y él está Por acelerarte Cuando yo Me siento a ver Una película Y ya la he visto En ocasiones Me gusta Presionar el botón De adelanto Rápido Para evitar Las imágenes Aburridas O en ocasiones Tristes Me está entendiendo Y me siento ahí Con mis chitos Y mi comida china Y mi caldo de res Alguien ayúdeme Y ahí estoy En control Y cuando no me gusta Una parte Le presiono Y me lleva A la parte Que me gusta Dije quizás Ahorita estás En la parte Que no te gusta Pero el control Está en la Biblia El control Está en la mano De Dios Y él está Por presionar El botón De aceleración Dije Viene una aceleración Ahorita estás aquí Pero cuando Dios Lo empuja Te vas a encontrar Acá En el palacio Alguien Dile un aplauso Al Señor Por el palacio Acelera 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 mi sanidad Acelera el cheque Acelera el crecimiento Alguien diga Gloria a Dios Que acelera Y acelera Cosas hacia ti Te lleva Rápidamente Dije Te lleva Rápidamente Fuimos a una Actividad De predicadores Conocidos Artistas Predicadores Y solamente Ciertas personas Tienen acceso A poder sentarse Con estos Predicadores Yo fui con uno Que tenía acceso Y cuando Estaba yo A su lado Me miraban A mí Y luego Lo miraban A él Y a él Lo reconocían Y si no Lo reconocían Él les decía Él anda conmigo Y pasábamos Y entrábamos Yo no sé si me está Entendiendo Dije yo no sé si me está Entendiendo Dios te va a sentar Con príncipes Te va a sentar Oh no me está Escuchando Dije te va a sentar Con príncipes Ha preparado Una mesa Delante de ti En presencia De tus enemigos Y si tú caminas Enseguida de Dios Cada vez que el diablo Te quiera detener Dios va a decir Él va conmigo Él está conmigo Aún aquel gran día Porque yo soy salvo Cuando voy a entrar Al cielo El diablo va a decir Él no puede entrar Pero Jesús va a decir Él está conmigo Porque me acepta Alguien diga Gloria a Dios Si tú sabes Que él está contigo Y va a suceder A la velocidad De Dios Porque le recuerdo Que Dios corre Pero Dios no corre Rápido ¿Por qué? Porque Dios No lleva prisa Porque Él tiene El control remoto En su mano Me imagino que Un viernes Jesús en la cruz Dijo Consumado es Y dijo Elí, Elí Sabdacta mí ¿Por qué me has abandonado? Pero Dios Padre Le presionó Le presionó Le presionó Le presionó el botón Y llegó el domingo No me está escuchando Dije No importa Lo que el enemigo Ha dicho No importa Lo que el doctor Ha dicho Dios todavía Tiene el control Y Él va a acelerar Y te va a llevar Al palacio Y Dios va a acelerar Cosas Que van a venir A ti Al tiempo Y la velocidad De Dios Alguien denle Un aplauso Al Señor Por el tiempo De Dios Alguien denle Un aplauso Al Señor Porque Dios No es hispano Le damos un aplauso Al Señor Porque Él no es hispano Como, como Es que Él nunca Llega tarde Alguien denle Un aplauso Al Señor Si usted ha llegado Tarde como yo Llegué esta noche En un tiempo En otro Parece Yo no sé Porque a veces Parece que Dios Espera hasta el último Momento Pero Él siempre Llega A tiempo El abogado Llegará tarde El médico Llegará tarde Pero Dios Nunca Llega Tarde Y era una túnica Que lo cubría De los hombros Larga Cubría sus pies Porque la bendición De Dios Es inclusiva Es como un buffet Hay de todo Pero tienes que tener Hay sueños Hay bendición Hay riquezas Porque la túnica Te cubre Y dice que Lo miraban O lo vieron Que venía De lejos La gente Cuando te ve A ti Y a mí Ven algo Diferente Dije Ven algo Diferente Ven Avivamiento Ven Poder Alguien diga Gloria a Dios Ven colores Que están Floreciendo En nuestras Vidas Dile a tu vecino A la próxima vez Que me veas Dile, dile A la próxima vez Que me veas Vas a necesitar Tus lentes De sol Alguien diga Gloria a Dios Si lo cree Amén Aleluya Y Dios Lo avanzó Llegó A su lugar Y aunque hubo Momentos De la cisterna Hubo momentos De envidia Y de odio Cuando Dios Presionó El botón De la aceleración Lo puso En su lugar Y el sueño Se cumplió De aquellos Que habían sido Parte del sueño En la profecía Que se tenían Que inclinar Se inclinaron A Él Escúchame Van a venir Enemigos Tuyos Van a volver A regresar A tu vida Para pedirte Perdón Dije veo Que algunos De tus enemigos Van a regresar Para pedirte Perdón Porque Dios Cumple Su palabra Dios Arregla Las cosas Alguien diga Gloria a Dios Si tú sientes Que Dios Está Arreglando Algo 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 Ya estaba Ya estaba Carnero Un Cordero Ya Por eso Noé No se pudo Hogar Porque ya Estaba Arreglada La cosa Por eso Los leones No se lo pudieron Comer a Daniel Porque ya Estaba Arreglada La cosa Toca A tu vecino Y dile Dios Acaba De arreglar Algo En tu vida Recuerdo De la vida De Job Otro personaje Los que hemos Leído La Biblia Entramos En el capítulo Uno Que nos Dice Que Entre Medio De los Ángeles Venía El Diablo Y eso Nos enseña Que El diablo A veces Se mete Entre Los ángeles Dije El diablo A veces Se mete Por eso La Biblia Dice Que debemos De Velar Y llorar Porque Él anda Buscando A quien Devorar Pero escuche Eso Me enseña A mí Que si Él anda Buscando A alguien Al quien Él pueda Devorar Eso Me dice Que también Hay alguien Al cual No puede Devorar Me está Entendiendo Dije Me está Entendiendo Y el diablo A veces Se mete Se mete En la iglesia Se mete En el Coro A veces El diablo Trae una Budweiser En la mano Pero a veces Trae una Coca-Cola Hello A veces El diablo Se mete En el marido A veces Se mete En la mujer Alguien Ayúdenme Por favor A veces Se mete En los hijos El diablo También Canta Coritos El diablo También Danza Alguien Ayúdenme El diablo También Habla En lenguas Pero yo Ya vi Al diablo Dije Yo ya sé Donde está Y en esta noche Él tiene que regresar Donde él pertenece Debajo De mis pies Se metió Pero en esta noche Lo he hecho Fuera Alguien diga Fuera De mi sueño Fuera De mi sueño Fuera De mi sueño Aleluya Y usted Conoce La historia De Job Y digo eso Porque vamos A ver Como Dios Aunque hay Un capítulo Uno En la vida De todos Donde se mete El diablo Donde Perdemos Cosas Donde se nos Quita Cosas Porque ahí mismo En el versículo Veintiuno Del capítulo Uno dijo Job Jehová Dio Y Jehová Quitó Y bendito Sea el nombre De Jehová Porque había Matado Sus hijos Había perdido Todo lo que Tenía Lo había Herido Su misma Mujer Le dijo Sabes Que maldice A Dios Y muerte Pero dice La Biblia Que en todo Esto Job No pecó Con sus Labios En otras Palabras Lo que En realidad Está diciendo Que en todo Esto A pesar De que Estaba Pasando Por lo que Estaba Pasando Y era Difícil En todas Estas Pruebas Nunca Le salió De su boca Una Maldición Ya Llamero Maldecía Porque dice Que no salió De su boca Pero lo Pensó Están muy Callados Que pasó Quizás Pensó Maldecir Echar Una Pero Escogió De no Porque Entendía Que si Su boca Lo podía Meter En problemas También Su boca Lo podía Sacar De problemas Me está Entendiendo Porque todo Lo que vive En tu boca Vive En tu futuro Y cada vez Que tú Hablas Le das Trabajo Al diablo O le das Trabajo A Dios Cuanto le Quieren dar Trabajo A Dios Porque En la boca Hay vida Y hay muerte Hay abundancia Hay prosperidad Alguien diga Gloria a Dios A ver Y yo me puedo Acordar En mi vida Cristiana Donde hubo Momentos Que Amero Maldecía Como cuando Le dieron La promoción A alguien Más Que me Tocaba A mí Y Amero Maldecía Me dijo Uno Cuando se Fue Mi vieja Con otro Y Amero Maldecía Me dijo Otro Cuando Vino La enfermedad A mi vida Y Amero Maldecía Cuando me hicieron Daño Cuando me Apagaron La electricidad Y Amero Maldecía Pero escogí Escogí Mejor De bendecir Al Señor Bendeciré A Jehová En todo Tiempo Su alabanza Será De continuo En mi boca Ahorita estoy En el capítulo Uno Se metió El diablo Pero hay un capítulo Cuarenta y dos Me levanto Del polvo Y de la ceniza Porque voy a terminar Más fuerte Que lo que empecé Alguien diga Gloria a Dios Y dele un aplauso Al Señor Porque no has visto Nada Todavía Alguien diga Gloria a Dios Más fuerte Más fuerte Empecé aquí Pero voy a terminar Allá Empecé débil Pero voy a terminar Fuerte Alguien diga Gloria a Dios Y tiene intento De terminar Fuerte Dile a tu vecino No cuitees Dios está Por poner Te va a mover Del capítulo Uno Al capítulo Cuarenta y dos Donde dice Que Dios Le dio Ciento Cuarenta Años Más Y bendició Hasta la cuarta Generación En otras palabras Por cuarenta Por cuarenta Por cuarenta Años Nada Le fue mal Dominio Imagínese Cuarenta Años Yo por lo menos Quisiera un día Ya que no Cuánto sabe De qué está hablando Especialmente Los lunes Verdad Pero él Por cuarenta Días Nada Le fue mal Nadie Se enfermó Nadie Se murió Y dice Que participó En su futuro Vio a sus nietos Y a sus viñetos El diablo Te quiere matar En el capítulo Uno Pero yo no me voy A morir Porque Dios Va a presionar El botón Y me voy a Meter en mi En mi Hop Cuarenta y dos Donde voy a Terminar Con la gloria De Jehová Alguien diga Gloria a Dios Yo no empecé Esto para ahora Me dar la toalla Yo no me enlisté Para un fin de semana Yo voy a terminar Porque entiendo Que el que permanece Hasta el fin Ese será salvo Aquellos que sufrimos Con él También reinaremos Con él Alguien diga Gloria a Dios Porque si por lo poco Fuiste fiel Sobre lo mucho Te pondré Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Me meto En mi sanidad Aceleró Mi sanidad Aceleró Mi milagro Aceleró La aplicación Del trabajo Aceleró Mi negocio Aceleró Mi cuenta De banco Porque Dios Tiene el control Remote En su mano Alguien diga Gloria a Dios Y no va a ser Como dijo El diablo Pero tienes que decidir Porque a veces El diablo Se mete En el capítulo Y en el capítulo 42 Dice Mudó Las aflicciones De Job Llega el momento Que Dios Mismo Le dice Al diablo Cállate Alguien Diga conmigo Cállate Cuando venga Al diablo No le pongas Atención Cuando venga El chismoso No le pongas Atención Tú nomás Míralos Y dile Cállate A ver Vamos a practicar Voltea a tu vecino Y dile Cállate El momento Que Dios Dice Que mudó Se cayó Hubo Un silencio Las aflicciones Terminaron El lloro Terminó Y entendemos Que podemos Entrar En un momento Donde Dios Cambia Nuestro Lamento En baile Alguien Diga Gloria a Dios Porque Dios Es un Dios De restauración Si se fue Algo Puede Regresar Si algo Se perdió Puede Ser Hallado Porque hay Un capítulo 42 Alguien Denle un aplauso Al Señor Por el capítulo 22 42 Y dile A tu vecino Después de esto Después de esto No parecía Pero Dios Arreglo Las cosas Y pudiéramos Hablar De los cuatro Leprosos Lepra Ahorita Pero empezaron A caminar Una aceleración Y entraron Al campo Del enemigo Del enemigo Y usted sabe La historia Como soltaron Todo lo que era De ellos Cuatro Leprosos Caminando Hacia el campo Llenos De lepra Débiles En sí Pero escucha Dios Nunca va a dejar Que tu enemigo Te vea débil Aunque andes Con lepra Andes con problemas Porque entendemos Que cuando soy débil Entonces soy fuerte Diga El débil Fuerte Soy Diga El pobre El rico Soy Y dele un aplauso Al Señor Porque Dios Cumple sueños Y tu enemigo Está confundido Porque no sabe Cómo Has llegado A tu capítulo 42 Porque si tú Empiezas a ver Alrededor de ti Tú y yo Conocemos a personas Que se quedaron En el capítulo Uno Se metió El diablo Perdieron Cosas Vinieron Enfermedades Y dejaron A Dios Pero si tú Estás aquí Esta noche Es porque Dios Quiere recordarte Que Él todavía Puede Él todavía Arregla Las cosas En esta noche Si tú necesitas Que Dios Arregle algo Ponte Sobre tus pies Quizás Tus finanzas Quizás Tu matrimonio Quizás Tú necesitas Que Dios Se meta En tu futuro De antemano Y arregle Y arregle Las cosas Porque quiero Decirte Que Él Ya te está Esperando En tu mañana Todo lo que Tienes que hacer Es recordarte Que Dios Dios tiene La última Palabra Dios Tiene La última Palabra Si en esta noche Con tus ojos Cerrados Usted necesita Que Dios Lo acelere A otro lugar A la velocidad De Dios Quizás Estás Una cisterna Y no hay agua Acuérdate La túnica Que está Sobre tu vida Cada color Es una oportunidad Cada color Es una idea De Dios Dios Va a abrir Puertas Dios Lo va a hacer Si tú necesitas Que Dios Haga algo Antes que se termine Este fin de semana Levanta tu mano Derecha Tú necesitas Que Dios Arregle Tu matrimonio O el matrimonio De alguien más Que quizás No está aquí Y tú sabes Que están Teniendo problemas Deja ver Tu mano Tú dices Ora por mí Porque se ha metido El diablo Y últimamente Ha estado Tormentándome Últimamente He hasta Querido Maldecir Y dejar a Dios Pero en esta noche Quiero que Dios Me dé autoridad Si esa persona Eres tú Deja ver Tu mano Derecha Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Tú estás aquí Esta noche Y quizás Algo te falta Estás pidiéndole A Dios Algo Recuérdate Que la túnica Es todo inclusivo Si algo te falta Dios lo tiene Esta noche Y Él te lo quiere dar Ahí donde estás Si puedes Toda persona Que tenga Un sueño Esta noche Y quizás Estás en una cisterna El diablo Se ha metido La gente No cree en ti Quizás Tu propia familia No cree en ti Dios todavía puede Si tú tienes Un sueño Quiero que te unas De mano Con alguien En esta noche Ahí donde estás Yo sé que quizás Ahorita ha habido Sufrimiento No hay agua En la cisterna Pero Dios Está por presionar El botón Y lo que tomó Otros diez años Para hacer Tú lo vas a hacer En dos Lo que tomó Otros en veinte años O lo que te ha tomado A ti en los últimos Veinticinco años Para lograr En los próximos Dos años Va a venir Una aceleración Porque la Biblia Dice que Dios Le dio lo doble A Job Veo lo doble Una aceleración Con lo doble Tomó veinte años Para llegar hasta aquí Tomó treinta años Pero en los próximos Dos años Va a haber Una aceleración Porque dice el Señor Vas a terminar Más fuerte Que como empezaste Si usted tiene un sueño Si usted tiene un sueño Voy a pedir Que salga Eso siento un momento Y acérquese aquí Lo más que pueda Quizás usted está En una cisterna Y hoy dice y declara Yo salgo De esa cisterna Quizás usted dice Yo necesito agua Pase a este altar Unos momentos Allá Babacá Tú dices Yo estoy listo Para mi Job Cuarenta y dos Y no quieres venir Solo toma Alguien de la mano Quizás esa persona Que ya tenías De la mano Y le vente Vente El diablo Se metió En mi matrimonio El diablo Se metió Con mis hijos Pero en esta noche Pero en esta noche Pero en esta noche Pero en esta noche La voluntad de Dios La voluntad de Dios La voluntad de Dios Cuando camines Esa oficina Y aunque el hombre Ha dicho que no Dios va a decir Él Ella Vienen conmigo Él viene conmigo Y vas a tener acceso A lugares donde antes No podías entrar Dios te va a llevar Al palacio Dios lo va a hacer Puedes adorarle Unos momentos Dios va a poner agua En la cisterna Dios te va a recordar Dios te va a llevar Dios te va a llevar